Como lo hiciste para olvidarme en un instante Como lo hiciste para olvidarte que fui tu amante Si se ve que estuve llorando es porque extraño tu amor Como lo hiciste mi vida Quiero saberlo Como borraste tantos besos de tus labios Y todo el tiempo que juntos tú y yo pasamos Aquí te espero en las promesas que juraste sin cumplir Como lo hiciste mi vida Quiero aprender de ti Por favor dime Cómo olvidarte Porque no puedo olvidarte a ti Cada día sin tu amor Siento más dolor Dime cómo lo hiciste corazón 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 Cómo lo hiciste Cómo lo hiciste mi vida Quiero aprender de ti Por favor dime Cómo olvidarte Porque no puedo olvidarte a ti Cada día sin tu amor Cada día sin tu amor Siento más dolor Dime cómo lo hiciste corazón Corazón Porque yo no puedo Corazón 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 Corazón